Iniciamos con la Comisión de Fiscales que investiga la muerte de 11 niños en el Hospital Robert Reed Cabral, que se reunió este miércoles con la Fiscal del Distrito Nacional y de inmediato iniciaron el contacto con los familiares de estos menores, mientras que abogados condenaron este hecho. Claudia Rodríguez desde la Fiscalía en directo nos reporta adelante. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, algunos abogados consultados entienden que las autoridades deben realizar una exhaustiva investigación sobre los 11 niños fallecidos el pasado fin de semana en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Aseguran que esto conlleva una acción penal porque las autoridades del Centro de Salud pudieron incurrir en omisión. Las autoridades deben dar un ejemplo. Primero, los que actuaron con negligencia habitual, habitual, porque en ese centro hay muchas muertes y ya parece que es una costumbre eso. Y el Secretario de Salud Pública tiene responsabilidad. Hay delito por comisión y delito por omisión. En este caso podría ser por omisión haber omitido alguna de las responsabilidades que tiene el centro para con esas personas, para con los pacientes que están ahí. Sí hay una responsabilidad penal porque hay unas personas que fallecieron. Entonces el principio jurídico protegido es la vida. Todavía mucho más grave cuando la directora de este centro médico dice que desde enero se están muriendo 5, 6, 10, 12 niños y que esto es recurrente. ¿No puede ser? Mientras que el fiscal Dante Castillo del Departamento de Homicidios del Distrito Nacional y la magistrada Andrea Villa Camacho se reunieron la mañana de este miércoles con la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso. Ellos son parte de la comisión que investiga el caso. Yo preferiría esperar el resultado de la investigación. Se ve qué fue lo que pasó ahí. ¿Cuándo volverá la comisión al hospital? Las veces que sean necesarias. Estamos dispuestos a visitarnos. Mira, es una situación muy dolorosa desde el punto de vista humana. Estamos hablando de 11 niños, de 11 vidas. Y de verdad el Ministerio Público, la titular Jenny Berenice Reynoso, está muy preocupada por ese caso. Por ende, nos hemos abocado inmediatamente a la etapa de la investigación. La fiscalía está investigando. Las autoridades del Hospital Infantil Robert Reed Cabral señalaron que con frecuencia han fallecido varios niños en ese centro. Debemos destacar además que en reiteradas ocasiones la directora del hospital había denunciado de las precariedades que tiene el hospital. Es todo lo que tengo hasta el momento desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Ahora paso con ustedes a los estudios. Serio este caso, Claudia. Muchísimas gracias por tu reporte.